Alabaré 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 a mi Señor Cambió el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré 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 A mi Señor Somos tus hijos Dios Padre eterno Tú nos has creado por amor Te alabamos Te bendecimos Y todos cantamos el color Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré a mi Señor